Música A muñeca cuipo y por abaca guaseña Tu bello cuerpo modelo y telemita cuña Esa figura tu gran encanto la no jorba Se firmaba y antes se enoje tu mar Música Música De tu vista pella será el peón bollejua Música Trigueña blanca y por aitero a ca guaseña Un penamigo de los japones por la jeira De coricena pa y por cero a los moñejeres Los ca guaseña a eba y tema de por aca Música Música Música